El viernes jugará ante Huracán. El primer gol del partido, 34 minutos, pase de Méndez, centro de Lagos. Por el segundo palo limpio, Gagliardi para el primer gol del juego, para abrir el marcador. Cuando Central atacó, lo hizo con muy buen manejo de balón. Bien predispuesto, con buen pie en García, en Lagos, en Méndez, en Gagliardi. Que llegó muy libre por derecha, por sorpresa. Logró empatarlo con ganas, boca unidos, metiendo mucho la pelota a través de envíos largos en el área. Aquí, ante un centro de flores, que se desvía en su nacimiento. La peina de Riola y Ríos, sin marca, al pala de Jacuzzi, empata el partido. Pero no le duró demasiado la alegría a boca unidos de corrientes. Un minuto y medio después, sacó Central del medio, perdieron las marcas. Apareció Toledo, sin oposición prácticamente, para recibir este pase largo de Encina. Sacó el remate, nadie persiguió a Neri Domínguez. Y el hombre que hacía pocos minutos estaba en la cancha. Marcó su primer gol en Primera División, dándole el triunfo a Central. Nos vamos, Julián. Chau, hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Gracias.